Estamos muy contentos porque vamos a dar anuncio, que ya lo veníamos comentando en estos días junto con Silvana, de una obra muy importante que vamos a estar realizando en el Jardín de Infantes número 337, de rehabilitación energética, una obra más de eficiencia energética que se suma a lo que ya venimos realizando en la comuna de San Carlos Sud. Yo le quiero agradecer a quienes están presentes hoy, a los representantes de la Universidad Nacional de La Plata, a representantes de la RAM, la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático, y a los referentes de la empresa Sadex Sociedad Anónima, que van a ser quienes lleven adelante las obras en el Jardín de Infantes, después de un proceso de incitación pública que se llevó adelante por parte de la Universidad y quienes salieron adjudicados. Simplemente agradecerles que hoy estén acá presentes en San Carlos Sur y que estamos de verdad muy contentos de poder trabajar en conjunto para llevar esta obra en la localidad. Le voy a ceder la palabra a quienes me acompañan para que puedan dar más especificaciones técnicas de lo que vamos a estar realizando. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Horacio Martino, soy director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata y coordino el proyecto que se llama Edificios Municipales Energéticamente Sustentable, que es un proyecto que es con financiamiento de un programa que se llama Euroclima, que es de la Unión Europea, que lo ejecutamos a través de un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la Agencia Francesa de Desarrollo, y para implementarlo formamos un consorcio con la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático y un centro de eficiencia energética de Copenhague, de la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Es un proyecto de tres años que tiene muchos productos y cuyo objetivo es, además de hacer intervenciones concretas de eficiencia energética, lograr que los municipios incorporen a la agenda diaria del municipio todas las temáticas que tienen que ver con la transición energética y la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, valoramos y elegimos la comuna de San Carlos Sur, porque es un municipio que ya viene haciendo muchas intervenciones en ese sentido, tiene un plan de acción climática y tiene varias intervenciones, entonces esto de alguna manera refuerza esa trayectoria importante que vienen desarrollando. En relación a la obra, es una obra importante en el jardín de Infante de los Pioneritos, que básicamente es la aislación térmica de los muros a través de unos paneles que se conocen como EIF, que después la empresa va a poder, si quieren, explicar, pero básicamente uno lo que logra es la aislación térmica, que eso conlleva un ahorro energético del edificio y mejor confort y que lo térmico. Y a futuro esperamos poder conseguir fondos para hacer la cubierta, aislarla térmicamente y las carpinterías. Entonces, con todas esas intervenciones vamos a lograr un 50% de ahorro, más o menos en materia energética, además de mejorar el confort de la gente que está usando, digamos, el jardín de Infante. Es una obra que iniciamos ahora, hoy vamos a dar inicio a la obra, va a durar aproximadamente un mes, un mes y medio. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata desarrolló el proyecto y lo que se conoce como Legajo de Obra. Fue hecha a través de una licitación pública nacional. La obra es una obra de 13.300.000 pesos que se financia con recursos de la Unión Europea. Y la empresa que salió adjudicada es la empresa SAVIC, cuyos representantes están acá presentes, que es una empresa de mucha trayectoria en la temática y de experiencia. Así que, bueno, estamos muy contentos de iniciar esta obra, porque de alguna manera es concretar en acciones concretas todo el tema que venimos trabajando, de acción climática, de transición energética. Así que, bueno, esperamos que salga todo bien. Y no sé si alguien, o si quieren hacer alguna pregunta, o la RAMCC, nos acompaña el de la RAMCC, Germán Benay, el inspector de obra de la Universidad, el que va a certificar la obra, Marcelo Anglesini. Aldo y Omar Ardana, de la empresa SAVIC. Y, bueno, la gente acá de la comuna, ustedes la conocen. Sí, yo quisiera ratificar los elogios de Horacio hacia la comuna y hacia el compromiso de la comuna de San Carlos Sur, en tanto y en cuanto son uno de los primeros socios afiliados a la red argentina del municipio frente al cambio climático, allá por el año 2013-2014. Y destacar la importancia, digamos, para que sepan los sancarlinos de la importancia que tiene esto, porque, como bien decía Horacio, la magnitud que tiene este proyecto, se hicieron auditorías y estudios en cerca de 50 edificios de municipios de distintas provincias del país. Y uno de los ocho en los cuales se va a hacer una obra de intervención justamente es San Carlos. Municipios que tienen tamaño desde capitales de provincia, como Neuquén, a San Carlos Sur, como el caso que nos ocupa. Entonces, destacar esa importancia y también que sea como, que sirva para complementar todas las actividades que se vienen realizando en materia de protección y remediación ambiental acá en la comuna y que sirva como un ejemplo, no solamente para las instituciones públicas, sino también para toda la comunidad. En estos años de trayectoria que tiene la red, ¿cómo ha sido el crecimiento en cantidad de socios y el compromiso? ¿Es lo que ustedes esperaban o todavía falta compromiso de parte del ámbito público? Mira, en la red hay actualmente asociados cerca de 300 municipios. De hecho, cuando se hizo la asamblea anual en el mes de febrero, marzo, en San Martín de los Andes, la última asamblea anual, había 280 y tantos y ahí se sumaron varios más. El compromiso, bueno, es en función de también el compromiso que cada municipio tiene con estos temas. Y, como bien decía antes, los tamaños de los municipios son diversos, con distintas complejidades, distintas realidades regionales, provinciales, y eso va avanzando también en un contexto de país que cuando estamos mejor avanza más y cuando no estamos, también avanza menos. En cuanto a las intervenciones que mencionaban, ¿se puede contar al público más o menos cómo es la obra o qué es lo que se le hace, digamos, al edificio? Sí. En principio, lo que se trata es tratar de proteger y aislar toda la envolvente de la vivienda. O sea, evitar que tanto las paredes externas se calienten y se enfríen y transmitan esa temperatura al interior. ¿De qué manera se logra eso? Procediendo a colocar las placas de EPS o delgopor, como más uno comúnmente lo conoce, de alta densidad, adheridas directamente a la mampostería existente y luego se le coloca una base coat, un base coat, que es un adhesivo especial que adhiere sobre poliestireno, se le fija una malla de fibra y se vuelve a aplicar base coat. Después arriba, obviamente, uno le coloca cualquier tipo de terminación final, lo que uno quiere, un fino o un material de frente, con color o lo que fuere. De esa manera, lo que logramos es que todo lo que esté detrás de la placa de telgopor se mantenga aislado. Entonces, se va a mantener la temperatura interior, mucho más sencillo de mantener y obviamente, por tal motivo, se ahorra en energía y en gas. Eso es de capitalismo. ¿Tienen previsto el plazo de obra, el tiempo en ejecución? Estimamos, todavía no hemos visto la obra, pero estimamos aproximadamente un mes y medio de ejecución. La licitación pública plantea 45 días y la intervención se va a hacer en el Jardín de Infantes, Los Pioneritos, creo que es el número 337. El Jardín de Infantes, ahora cambió de nombre, Benidaveccio. Después de todo, también el procedimiento que llevó adelante, el Jardín tiene su nombre oficial y ahora es Jardín de Infantes, el número 337, Benidaveccio.